Señor comisario, ¿se está procediendo a clausurar en estos momentos? Sí, se ha procedido de acuerdo al informe pendiente de obligaciones tributarias. Las cabañas se encuentran ubicadas aquí en el malecón, porque tienen tanto convenio de pago desde el año 2016, las que en la actualidad se encuentran de alguna u otra manera impagas, y todo el año 2017. Se les ha de alguna u otra manera ayudado con los convenios, pero ellos no han cancelado ni en la actualidad, pues por ese motivo estos son los resultados que se están dando. La clausura inmediata a todas las cabañas. ¿A todas? A todas.